Vanessa Zambotti, ¿podrían ser tus últimos Juegos Olímpicos? Vane, ¿cómo te encuentras? 16 años de una carrera exitosa en el Judo. Pues estoy muy contenta ya de llegar. Fue un viaje un poquito largo. Y pues se va por un ciclo de Juegos Olímpicos aquí en esta ciudad que tanta suerte me ha traído. Perspectivas para medallas. ¿A qué ganas? ¿Has logrado también medallas? Sí, pues aquí gane Juegos Panamericanos, Copa del Mundo, Gran Slam. Entonces, ir a combate, combate y pelea, pelea para que al final sea un buen resultado. Bienvenida. Gracias.